Nací en otra generación, no en la de cristal, entonces a mí me pueden funar. Carla Panini responde tras ser cancelada mundialmente. Desde hace unos días, la ex integrante de Las Lavanderas, Carla Panini, se ha convertido en tendencia, después de que una influencer surcoreana subiera un video explicando la traición que cometió contra su amiga Carla Luna. En redes sociales fue compartido un video donde la creadora de contenido compara el escándalo de Carla Panini con una serie de televisión, por lo que se volvió viral y la comediante dio su versión a través de Instagram. Carla Panini subió varias historias explicando que fue cancelada internacionalmente después de el video compartido por la influencer. La ex integrante de Las Lavanderas aseguró que la historia está mal contada y lamentablemente muchos lo creen. Panini dijo que después de la publicación del video ha recibido cientos de comentarios que involucran a su pareja, Américo Garza, ex de Carla Luna, y a sus hijos. Confesó que no le perjudica ser funada internacionalmente. En tono de broma mencionó que dará un curso para superar este tipo de hate y que no te afecte en la vida diaria. Finalmente, Carla Panini lamentó que las personas crean todo lo que dice la influencer surcoreana y no sepan la verdad de su historia con Américo Garza.